Indudablemente es un plan que vino a cambiar la realidad catamarqueña, tanto lo que fue Días de Ensueño como lo que es hoy el One Shot y sobre todo este plus que tiene un descuento de un 50%, recordemos eso que es algo muy interesante, la verdad que muy esperado por los comerciantes, muy esperado por la gente, si bien esta vez se da en la fecha habitual que se viene dando, muchos reclamaban de que esté más cerca al cobro del sueldo, pero bueno, es la fecha habitual que se daba y la verdad que nada, todos esperamos este momento para tener una ventaja sobre todo en el rubro alimento. Luna, se espera que mañana el gobernador anuncie el adelanto posiblemente del depósito de los sueldos, ¿en este sentido esto va a beneficiar a los comerciantes? Por supuesto, el mes pasado fue récord, así lo dijo Pepe Martínez, que es el presidente de la Cámara de Supermercados, bueno, lo habíamos visto desde la Unión Comercial también, se ve reflejado la necesidad de la gente de comprar la mercadería con un descuento que sea más beneficioso, así que sí, sí, ojalá se pueda dar. Ahora, hay algunos empleados públicos que cobran por otras instituciones bancarias que no es Banco Nación, que es una de las partes intervinientes, ¿se podría llegar a extender el beneficio como para que esos otros empleados que no perciben sus saberes por medio del Banco Nación puedan también alcanzar este one shot? Por el momento no, tampoco está dentro de las negociaciones, sin embargo, hoy cualquier ciudadano puede acceder a abrir una caja de uso gratuita en Banco Nación, o bien tener los productos de Banco Nación sin grandes requisitos, así que sería una solución hoy para el que no está bancarizado en ese lugar. Se mantiene, hay algunos comercios que, por ejemplo, venden por la totalidad que devuelve el one shot, es decir, por 160 mil pesos, y que se le abre como una cuentita, una libreta, ¿esto está bien, digo, es parte de una estrategia para poder vender más y está bien, esto está dentro de la legalidad? Sí, 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 a ver, a todos nos pasa que vamos y compramos y a lo mejor no necesitamos inmediatamente toda la mercadería y, bueno, y tenemos esa posibilidad de irlo proyateando a la mercadería, a lo que vamos sacando. Por otro lado, hoy está más estable, tal vez hasta hace meses atrás no convenía, porque sacábamos por un monto hoy y el día de mañana ya valía menos, hoy está mucho más estable, así que se supone que tendría que ser un gran beneficio. Santiago, bueno, informar que dentro de estos beneficios el comerciante no debe imponer ningún tipo de un precio más arriba de lo que debe ser, que el usuario debe estar tranquilo, o si tiene esta situación de no ser abandonado. Totalmente, hay la posibilidad de denuncia en todos los supermercados y supermercados a que serías catamarqueñas, hay dueres que se puede escanear y hacer la denuncia, sin embargo, hay controles antes de precios, antes del one shot, en el one shot y posteriores al one shot para ver el tema de los precios. Ya se ha visto que es efectivo porque aquel que no ha cumplido con las pautas se lo ha multado y hoy creo que todos estamos alineados a tener un precio competitivo, sobre todo porque al final el usuario es el que termina definiendo. Si no compro en un lugar, en el otro está más barato que lo compro en el otro. ¡Gracias!